Al rescate de precios bajos. Frijol Pinto, rancho del tío de 907 gramos a 11.90. ¡Qué barato! ¡Qué barato! Gracias por continuar en su canal de noticias UTV. Les saluda con gusto Aranzasú Álvarez. A continuación les voy a presentar las noticias más importantes de este día. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Canaco buscan mejorar la seguridad en los comercios de Tijuana. Ayer en la reunión de coordinación salimos en el número 28 de los 32 estados. Recordemos que nuestra misión es la vinculación. Sí, es por eso que estamos el día de hoy aquí. Es importante para el presidente, el doctor Jorge Estrecerán y su servidor que conozcan a sus jefes policíacos, que conozcan de las tareas que estamos llevando a cabo y de las acciones que vamos a tomar. Digo, lo que comentan es válido. Sí traía el dato de que se están metiendo por los techos. A causa de la reforma fiscal cerraron cuatro maquiladoras en Tijuana. Al arranque del año van cuatro dentro del parque industrial de Otay. ¿A qué crea? ¿Qué considera que se debe? El incremento de los costos y la tramitología. Familias viven a la intemperie tras el incendio. No por desconfianza de la gente, sino que, pues no sé, siento que si me voy no se va a hacer nada, aún no sé. ¿Y cuántas personas ahorita están viviendo aquí, me decía? Nosotros nada más somos tres, mi esposo, mi hijo y yo. ¿Y cómo le están haciendo ahorita para las cuestiones diarias, la comida? Ah, pues gracias que tenemos vecinos y ellos nos están ayudando. Tenemos como un tipo, no se le llama, un comedor y acá otro comedor donde la gente viene y deja ahí provisiones y ahí nos hacen de comer. Hasta aquí la información en UTV Noticias. Lo invito a visitar los diversos espacios informativos UTV Canal 124 Digital por Cable, 1470 La Voz de la Gente y Unirradioinforma.com. Soy Eranza Azú Álvarez. Hasta la próxima. Hasta la próxima.